si creo que es un buen ejemplo lo que viene lo que viene mostrando el equipo pero pero bueno queremos queremos más nos gustaría estar más arriba la tabla creo que merecemos estar más arriba en la tabla que no no coincide lo que está mostrando el equipo con con la puntuación pero bueno esto no es por mérito sino por por ganar partido igual es lo que queremos todos yo no soy la excepción no soy un filósofo del fútbol ni un poeta del fútbol quiero ganar con el crecimiento que veo el crecimiento que veo desde el plantel de los jugadores desde la mentalidad desde lo que hablamos un poco antes de ver un equipo que que intenta jugar bien al fútbol pero además que tiene tiene una idea que que trata de llevarla a cabo en casa afuera que un equipo que no se guarda nada que se va vacío cada partido y es un poco lo que creo que el hincha quiere ver no es cierto ahora obviamente que queremos ganar más partido así que bueno una linda prueba el fin de semana para nuevamente en casa para para tratar de ratificarlo como bien dijiste lo que lo que se ha recibido en el último juego y quedarnos con los tres puntos a mí es una ciudad que me gusta mucho siempre por características la gente muy amable se se vive muy bien se come muy bien o sea es muy muy agradable en todos los aspectos estoy feliz acá no quiero decir cómodo porque la palabra cómodo genera un poquito de pereza no es cierto estoy feliz estoy feliz tratando de trabajar y hacer las cosas y hacer las cosas de la mejor manera y bueno la verdad que es un es un lugar donde donde se está muy bien